Nunca vencí que esta mujer me amara se va a entrar para siempre Gracias ¡Suima! ¡Volvete! Yo nunca vencí que ella me va a encontrar Yo nunca vencí que ella me va a encontrar Una mujer que me amó de verdad Yo nunca vencí que esto me iba a pasar Esa mujer me amó y yo no la vi más Ella me decía que me quería Yo le respondía que yo la amaba Y en mi corazón feliz se sentía Y no presentía que la diosa se acercaba Ella me decía que me quería Yo le respondía que yo la amaba Y en mi corazón feliz se sentía Y no presentía que la diosa se acercaba Tengo aquel regalo que ella me pidió Cuando yo lo abro se grite en el corazón Y es que la recuerdo Y es que yo la espero A quien yo le digo que le diga que la quiero Tú eres y será mejor Súbate tú A ninguna yo le entregué mi corazón Así, así nada más Yo me sentía que nadaba en la pasión Por ti, por ti nada más Yo no pensaba que el amor era así Así, así nada más Yo no pensaba que yo vivía Figue en ti Y tú en mí, en mí nada más Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Que ella me quiere Algún día volverá Regresará ¡Regresa! Ay, regresa a mí Regresa a mí Hacia a mí nada más Ay, regresa a mí Regresa a mí Hacia a mí Hacia a mí nada más Yo sin ti no puedo ser feliz Viviré triste Si tú no estás aquí Yo sin ti no puedo ser feliz Si tú no vuelves Yo voy a morir Y sin ti Vuelve 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 Sí, sí Vuelve Vuelve Regresa a mí Sin ti yo no soy nada Yo no soy nada Si tú no vuelves Si tú vuelves Vuelve Vuelve Gracias.